Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un temita bastante duro que me encontré por internet Y que tu tienes que escuchar, pero hermano de verdad que esta flama Este tema se llama el stalker, ok, del pisciano, stalker del pisciano con video oficial Así que gente no esperemos mas y demos el play a este temita Desde hace mas de una década se creó una de las redes sociales con mas integrantes, el facebook Esta para muchos ha servido para cortar distancias, pero para otros se ha convertido en una pesadilla Acepté la solicitud, pero ya como a las semanas la persona empezó a escribir Y con el relajito de que, y no sabes quien soy, adivina, adivina, y adivina quien soy Entonces ya un día yo le dije, pues si no me dices quien eres, yo voy a... Subió una foto a su historial, y que suerte la de ella Ok, la chica al parecer es bastante popular, hablamos de una red social, la chica sube fotos Pero hay muchas personas que le están hablando a la chica, esta cosa ya empieza a dar un poco de miedo Cosas extrañas, cosas feas, ella no es cualquiera, ella no es tu nena, no Ni siquiera contesta el celular, y esa labia inusual es peor de lo que dice Ok, vemos que la chica al parecer está como así, como un poco aburrida La verdad, no sé, este chico está interesado en ella, que dame tu cel, que te cojo, que te quiero comer Que aquí calla, como los típicos mensajes que suelen mandar los hombres cuando están interesados en una jeva El ritmo está brutal, hay que decirlo, está bastante potente, así que vamos a seguir escuchando esto Como Karol también tiene una jipeta, lo que la diferencia es que no te muestra la teta Calladita es que se ve, pero esos ojos chiquititos me dicen que mal les fue Y abusadores por costumbre ya se fue a viral, los panas hablan de ella como un ancestral En la calle la conocen como antisocial, y en la red de la madura sin forzar Ok, en la red de la madura, quizás subiendo alguna fotografía, subiendo algún video La conocen en la calle como la antisocial, como la que no habla con todas las personas Oye, hay muchas chicas así, incluso hay hombres que les gustan, mientras más antisocial, más les gustan a los cabrones Ok, no sé por qué fronteas y la chica también pichea Ok, o sea, también le gusta el deseo, también le gusta estar conversando, entrar en esa vuelta con los hombres Y todo el cuento, este chico tiene bastante destreza en la forma de hablar, de cantar también No voy a hablar mentiras, la verdad es que está duro, está duro el tema Yo lo podría seguir escuchando sinceramente Les voy a dejar el link en la descripción y comentarios fijados si ustedes quieren agregarlo, por supuesto, de una Ok, ok, la chica hombre que llega, hombre que se va O sea, la chica no acepta a cualquier persona en su vida, hermano Y es lo que te está contando él, que es una tipa difícil, ¿me entiendes? Es una de esas chicas que, hermano, no la conquistas con cualquier cosa Trata pero no consigue, lo bloquea si muchos insisten Ignora, ninguno compite, a esta altura pa' ya ninguno existe Trata pero no consigue, lo bloquea si muchos insisten Ignora, ninguno compite, a esta altura pa' ya ninguno existe Bueno, es que hablando en serio, si le insistes bastante, la chica se va a terminar aburriendo Obviamente, hermano, si insistes demasiado, eso ya es, asusta, asusta, brother Subí una foto a su historial, y qué suerte la de ella, le empezaron a comentar ¿Dónde es que te voy a ver? Ya te lo quiero poner, baby, vamos a aprender Ya te quiero conocer, dime si me das tu cena Qué rica tú te ves, yo sí te voy a comer ¿Dónde es que te voy a ver? Ya te lo quiero poner, baby, vamos a aprender Ya te quiero conocer, dime si me das tu cena Qué rica tú te ves, yo sí te voy a comer Ok, él dice que se la va a comer de una, que la quiere conocer Obviamente, el chico la está conquistando, quiere que la chica se interese en él Y él entra de esa forma, que quiere que ella se deje conocer Porque la chica es un poco difícil, bro El pisiano Es de music Igual tiene buenos efectos, me gustó bastante el video Me recordó un poco al video de Anuel AA, hermano Hola, te vi caminando Esa creo que era, ¿no? No Era otra canción, creo El 99% de las mujeres en las redes sociales son acosadas por hombres que solo ven su cuerpo como objeto sexual Ok Entonces entendemos que ese era el mensaje del video y de la canción Obviamente que hay muchos tipos que al final las buscan solamente para lo sexual Ustedes me entienden, para el lado oscuro No por el amor, no porque estén interesados en lo que ella realmente vale Así que eso, ready, les dejo la canción en la descripción Vayan a escucharla, vayan a apoyarla de parte del team ready Nos vemos pronto, cuídate mucho Adiós mi gente